Intacto, mijita, no pierdo mi veneno ni en Nochebuena, eso sí, cada vez me pongo más buena. Te cuento lo que hoy traigo, imagínate tú que hay fuertes rumores de que la mamá de Gloria Trevi vendió la exclusiva del incendio de su casa. ¿Tú te imaginas eso? Ay no, niña, ¿cuánta tragedia? Es que yo no me pregunto, o mejor dicho, me he hecho tantas preguntas tantas veces. La gente vende sus tragedias y sus tristezas así como así, pero bueno, en solo minutos les cuento dónde y cómo comenzó este rumor. Insólito de que se me paran los pelos porque yo no puedo pensar que alguien esté lucrando con su tragedia personal. Y me estoy refiriendo a la mamá de Gloria Trevi, la señora Gloria Ruiz, quien supuestamente